Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si faltas tú Los trigales y las flores y los cánticos mejores Todo gira en ti Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si faltas tú Los trigales y las flores y los cánticos mejores Todo gira en ti Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si faltas tú Amor Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si faltas tú Amor Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si no estás tú Oh, mi vida Oh, mi vida Te quiero niña, te quiero mujer Cuento las horas de volverte a ver Se esconde el sol si no estás tú Los trigales y las flores y los cánticos mejores Todo gira en ti Mía 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 al fin Mía al fin Mía Mía al fin Mía al fin Mía 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 ¡Gracias por ver el video!